Llega para el gol defensor, el cabezazo de Los Santos, ¡gol! ¡Gol! Gol defensor en el arranque, en el comienzo, en los primeros desplazamientos del partido, los cuatro minutos Llegó Guillermo de Los Santos, un vuelo triunfal, una paloma triunfal, un amor Descontrolado por el gol, otra vez el zaguero en el área rompiendo todo el cerrojo de la luz Le protestan los hombres del equipo de Irespuros, pero el árbitro marcó el gol Defensor ahora está ganando 1 a 0, habrá que esperar, pero los cuatro de Los Santos Defensor 1, la luz 0 Toda la ponderación para el zaguero del equipo Violeta a la hora de definir, está claro Todas virtudes, pero el que de la defensa a la luz Le cabecearon al borde del área chica, en el centro Se quedó el arquero, se quedaron los zagueros Se tuvo que agachar el capitán de Defensor Sporting para cabecear esa pelota Mandarla al fondo del arco y darle al local la tranquilidad al comienzo del partido ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! Casi cuatro minutos, tenemos el segundo tiempo, Defensor carga sobre el arco de espalgas al Río de la Plata y sobre el parque Rodó Vendrá al centro de Zurda, a buscarla por arriba llega el zaguero Ocelli Está esperando el avalón, el primer paro, la pelota que pica la sacaron, el mal le quedó para Duarte Gol Anderson, la calzó de derecha, la clavó abajo Y cuando arrancaba el segundo tiempo, cuando se paraban, cuando se miraban en el centro del ring Duarte desparraba una pelota bárbara Sacó un disparo extraordinario, calzó el botín derecho para Defensor aumentar y comenzar a abrochar el partido Ahora Defensor 2, apareció Anderson Duarte, Defensor 2, la lucero Otro error defensivo, grosero del equipo de la luz, el tiro de esquina que vino del sector izquierdo La pelota al punto de penal, pero rastrera, un hombre de la luz que despeja sacándola al medio Y Duarte al borde de la media luna, sacó un balinazo abajo contra el palo izquierdo del guardameta Guaraní Para comenzar rapidito, otra vez rapidito a cerrar el partido Hábitat, pasemos la vida más fácil Se viene para el tercero y va Maló, lo dejó el portero desparramado ¿Dónde está? Si te gusta el gol ¡Gol! ¡Gol! De la viola Defensor de Balboa Fue contra la pelota Adrián Salió Colman, lo dejó desparramado Tirándole manotazos a la nada Balboa contra el palo, casi como un suspiro, en suspenso Defensor 3, Balboa, la lucero Gran pase de pintado, en posición de número 8 Lo vio picar, filtrarse al futbolista Balboa Había un hombre de la luz habilitando cuando el resto salía del fondo Después definió con una clase bárbara Dejando por el camino al arquero Definiendo de muy buena manera para bajarle totalmente la cortina a este partido Si había dudas, este gol cierra el partido Va a ganar Defensor, va a trepar a la primera posición en su grupo Hábitat, pasemos la vida más fácil Corina 12 Para crecer Se está